Como no hay instrumentos para que los ciudadanos lleven a la política sus necesidades, los políticos, eso es característico de una oligarquía, le dicen a los ciudadanos cuáles son sus necesidades. No, no, tus necesidades es vivir en un país con lenguaje inclusivo. No, 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 tú vives en un país machista, vives en un país racista. No, no, vives en un país que dentro de 20 años esto va a ser alándulos, hay que expulsar a todos. Pero si tú te vas al INE, al Instituto Nacional de Estadística, entre las 10 primeras preocupaciones de los españoles no tienes nada de eso. Tienes el trabajo, sobre todo la gente joven, que es una auténtica brutalidad. Los índices de escolarización y de estudios de grado superior de la gente joven y de gente que no tiene trabajo o que está trabajando en algo que no le corresponde o que se ha tenido que ir fuera. Eso es lo que le preocupa a la gente, su porvenir. Claro, y tu organización supongo que tratas de alguna forma de posicionarla, o sea, de no posicionarla directamente.